¡Argentina! ¡Argentina! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Estamos congelados en Gaby! ¡Ariel te lo muestra! Bueno, hace frío. ¿Se viene partido? Para entrar en calor. ¡Partidazo entre Argentina y Uruguay! ¡Uruguay y Argentina! ¡Partidazo! ¡Complicadísimo para la selección! ¡Que tiene que ir por una victoria! ¡Porque ganó Chile hace minutos nada más! ¡Así que Argentina tiene que ganar! Bueno, a suscribirse, a darle click a la campanita y a dejar los comentarios a todos los que quieren que los vayamos nosotros saludando. Dejan ahí los comentarios, así que... ¡Rápido, rápido! ¡Vamos con los comentarios! ¡Porque se viene Argentina-Uruguay por la Copa América 2021! ¡A ver, Gaby! Bueno, abrazos y besos enormes a Ricardo Chávez. ¡Muy bien! Lippi LKS, Luis Mosquera, Lu Nili, Maturana Ricardo, Galindo Gómez, Alberto, Esteban, Francis, Enzo, David Coronel, Ro Montesinos, 100% hincha de... No, sigue, no sé qué será. Nahum, Caro, Jaime, Pulen, Sin Piedad, Go Vicente, Diegazo, Víctor, Guardia, Jesús, María Ferreira, Julio, Neox, Daniel Salinas, Daniel Alarcón, Toz Daniel, María Ferreira, Ediana, Jesús, Noe Flores, Mauricio González, Alexandre, Tomás, Hugo, Quique, Francisco, Dieguito Nieva, José Rocha, Lippi, K, Zorricueto, Gustavo, Pedro, Chicharito, Daniel, Tina, Kevin, Eliana, Leandro, Anita, Javier Ramón. Son muchísimos, así que desde ya muchísimas gracias. Besos a todos. Los saludos son del partido de Argentina-Chile, esos son los saludos que estamos leyendo. Jorge Gutmann también pide saludos, un beso, Gaby. Bueno, ahí está, saludos, así que los que quieren que los estemos saludando, dejan ahí, y a los nuevos suscriptores también nos ponen en los comentarios, así los vamos saludando. Como Claudio. Vamos a meternos rápido porque se viene un partidazo entre Argentina-Uruguay. Vamos selección, vamos selección, vamos selección, vamos selección. Vamos Argentina. Ya. Vamos selección que le ganan, eh. Vamos selección que le ganan, eh. Vamos, vamos, que nos quedamos tranquilos y ganamos. Vamos, Argentina todo día. ¡Vamos Lautarito, carajo! ¡Vale, empezá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos Messi, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tres, dale, dale! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Vamos Lautar! ¡Ahí está! ¡Más rápido! ¡Pegále al arco! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerquita! ¡Ay, Dios, vamos! ¡Mirá vos, no la pudo enganchar, Lauta! ¡Bien, Lauta! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Casi la enganchás! ¡Ah, es el que pasó la... ¡Bien, bueno! ¡Buena, buena! ¡Tiralo, tiralo! ¡Corner! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, Argentina! ¡Dale, dale! ¡Atento, Juki! ¡Atento, Romeno! ¡Atento, Tamendi! ¡Va, Messi! ¡Va, Ledo! ¡Va, Messi! ¡Va, Messi! ¡Va, Messi! ¡Va, Messi! ¡Va, Messi! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Rodríguez, carajo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Bien ahí! ¡Buen centro, buen centro! ¡Vamos, vamos, vamos, Argentina! ¡Esa! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay que caerse ahora, eh! ¡Vamos! ¡Que no nos pase como siempre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mover el culo ahora! ¡A mover el culo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Vamos, vamos, Messi! ¡Buena, Messi! ¡Uh! ¡Bien, bien, 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 Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El bar! ¡Ay, bari, la puta que te reparió! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Nah! ¡Nah! ¡No hay falta! ¡No hay nada! ¡No le arrastra el pie, no lo golpea! ¡No hay nada! ¡Bien, bien, 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 selección! ¡Vamos, vamos! ¡No nos quedemos en el segundo tiempo como nos pasa siempre! ¡Lo único que les digo! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo tiempo! ¡No nos quedemos en el segundo tiempo! ¡Dale, dale! ¡Despiértese, che! ¡Aquí está justamente Guido Rodríguez! ¡Busca Messi, perdió! ¡Recupera a Guido! ¡Y ahora sí Messi! ¡Bueno, Messi! ¡Seguí, seguí! ¡Solo! ¡Solo, seguí vos! ¡Seguí vos! ¡Seguí vos! ¡Lo tocó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así! ¡Le pegamos, le pegamos, le pegamos! ¡Ténela, ahí, ténela, ténela, ténela! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Seguí, Acuña! ¡Terminá la vos! ¡Terminá la vos! ¡Con lo que hiciste, terminá la vos! ¡Di María, no! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Quedan 30 segundos! ¡Buena, buena! ¡Ténela ahí! ¡Ténela ahí! ¡Bien! ¡Terminalo! ¡Basta, ya! ¡Terminalo! ¡Terminalo, Brasileno! ¡Terminalo! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Sergio! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay que mejorar el segundo tiempo! ¡Hay que mejorar el segundo tiempo! ¡Pero no acabamos ni en...